Amigos del canal Julio Cacet Piqueria Vallenata, les comparto esta piqueria, gracias a mi compadre Mario, gracias por compartirlo, Andrés Beleño contra Alejandro Fragoso el Mico, suscríbanse al canal de la piqueria vallenata del repentismo de la costa. Música Mi hermano quedó con el mico, que es un versiador muy bueno, buenas noches mi liganito, te saluda Ferreleño, buenas noches mi liganito, te saluda Ferreleño. No le voy a dar respeto, y eso se lo digo yo, deje mi liganito fiesto, y vamos a engancharlo vos, deje mi liganito fiesto, y vamos a engancharlo vos. Voy a sacar de dudas, yo voy a sacar de dudas, pero dice Beleñito, este viene muy guapito, y le voy a quitar a buscar, este viene muy guapito, y le voy a quitar a buscar. Si me llamo hacia quien estoy, para lo que es tu camino, para demostrarte quien soy, que me quieres ir conmigo, para demostrarte quien soy, que me quieres ir conmigo. En el verso soy la ley, en el verso soy la ley, ahora sigue la verdad, quien me vaya a demostrar, si es nada lo que tenéis, que me vaya a demostrar, si es nada lo que tenéis. Yo lo digo con paciencia, le voy a pedir un favor, yo tengo la inteligencia, hay delicio, mi patrón, yo tengo la inteligencia, hay delicio, mi patrón. No digo porque me toca, yo voy a poner mi empeño, le voy a enseñar al reño, cuantos pares son tres moscas. Le voy a enseñar al reño, cuantos pares son tres moscas. Le voy a enseñar al reño, cuantos pares son tres moscas. Lo digo porque se duele, lo digo porque me toca, lo dice el nieto recerde, cuantos pares son tres moscas. En el verso soy la ley, en el verso soy la ley, yo hago lo que me provoca, y apuesto que no sabéis, cuantos pares son tres moscas. Apuesto que no sabéis, cuantos pares son tres moscas. Lo tiene que comprender, lo digo porque me toca, el que no me sabe es el, cuantos pares son tres moscas. Ponga el que no sabe es el, cuantos pares son tres moscas. Padecidme la verdad, padecidme la verdad, que tenés la mente loca, y como no sabéis contar, cuantos pares son tres moscas. Como no sabéis contar, cuantos pares son tres moscas. En esta tierra tan santa, lo digo porque me toca, y en el suelo de Barranca, cuantos pares son tres moscas. Y en el suelo de Barranca, cuantos pares son tres moscas. Bueno, seguidamente...